fueran autorizados directamente y no dependiéramos de una persona o de un proyecto por venir, como es el electoral, porque esto finalmente retrasa el desarrollo económico de los municipios. Bueno, yo tengo más de 300 millones de pesos gestionados, ingresados en las diferentes dependencias federales y no he tenido suerte de que aferrice ninguno.